Amigos, amigos de Legado TV, frente a nuestras cámaras y ante nuestros micrófonos, una leyenda viviente de la lucha libre como lo es Solar, señor, disfrutando el día de hoy, pues, uno de los mejores eventos luchísticos en lo que va del año. Bueno, claro que sí, antes que nada, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, bueno, aquí estamos en este homenaje a esta gran leyenda, a este gran luchador, a este gran gladiador, a este maestro como es Gran Hamada, y ahí con Ayako Hamada. Bueno, para mí es un honor y un gusto estar aquí conviviendo con él. De verdad, yo tenía muchas ganas de verlo, tenía más de 10 o 15 años que no lo miraba, y bueno, es la vida y me dio mucho gusto verlo, y aquí estamos, aquí estamos ahorita preparándonos para luchar en este homenaje. Una función de lucha libre impregnada también con una convivencia de más leyendas vivientes de la lucha libre, estamos viendo aquí a nuestro lado derecho al villano cuarto, leyendas femeniles, y por supuesto, un nuevo talento juvenil, haciéndose presente en esta inauguración de un dojo que podría marcar, pues, un parteaguas en la lucha libre. ¿Cuánto es que le llegaría bien? Bueno, que sí, es una escuela que está naciendo, y además, mi respeto, sí se ve que está muy bien, que está muy bien esta idea, y yo la apoyo a Ayako Hamada y la felicito, y mi respeto es para ella, porque es una gran guerrera, sí es más o menos lo que me preguntaste, y además, está muy padre de lugar, lo estoy mirando y está muy padre, para entrenar no necesitan lujos y todo, está perfecto. Está perfecto, todo, empecemos que todo va a salir bien. Me comenta usted, hace ya, pues, alrededor de una década que no veía a la leyenda, el gran Hamada, hoy verlo en una condición, pues, complicada, ¿cómo se siente el Solal verlo en esa condición? Mira, me siento muy triste, me siento muy triste, pero me da mucho gusto, me da mucho gusto haberlo visto, y, pues, es la vida, es la vida, y, pues, bueno, para allá vamos todos. Yo le digo, querido, este, ¿qué te puedo decir? Que es la vida, y qué se le hace, qué se le hace, y, no, no, este, que Dios lo bendiga, y, este, yo conviví muchísimo con él, sigo conviviendo, y, bueno, que Dios lo bendiga, y aquí estamos, aquí estamos, aquí es el cañón para lo que Dios diga. Al grado de que el día de mañana, se siente un precedente también, a Yaco Hamada y el gran Hamada, en un recinto que ya se ha convertido en patrimonio cultural de la lucha libre, como le es la tienda de Solal. Claro que sí, mañana, 4 de marzo, ahí va a estar a Yaco Hamada y el gran Hamada, va a estar conviviendo, tomándonos fotos, y yo invito a todos para que vayan, y, este, y, no sé, y ahí nos, y nos esperamos para tomarnos la foto, qué sé yo, lo que quieran, y ya se conoce la tienda de Solal. Luis, no hay asiento de 16, a partir de las 12 del día, ahí vamos a estar, esperándolos a todos, y, por favor, lleguen temprano, porque, de verdad que hay mucho, mucho, este, mucha gente ha estado hablando, qué horas va a estar, y ya saben, este, de 12, la tienda de Solal, ahí vamos a estar, atendiéndolos a todos. Como cada sábado, y llevando figura tras figura, ídolos, ídolas, y leyendas de la lucha libre, por supuesto. Hay leyendas de la lucha libre, gente que quiere ver a esas grandes leyendas de la lucha libre, a esa, esa gran Hamada, como estuvo en la época de oro, del Torero de Cuatro Caminos, que también estuvo en Monterrey, con el Torero de Guajardo. Entonces, toda la gente, y ya va a ser la primera vez que va a estar Hamada aquí en México, en una convivencia, va a ser la tienda de Solal, y, bueno, ahí los esperamos a todos, entonces, para que vayan, y se tomen la foto con su, con, con su leyenda viviente, y allá con Hamada. Y un servidor. Muchas gracias, señor profesor, y por último, pues me gustaría a lo mejor mostrar rápidamente un poquito de la mercancía que, que pueden adquirir aquí, y pues en la tienda de Solal, obviamente. Claro, pues sí, mira, aquí hay como de todo, hay máscaras de niño, hay máscaras profesionales, hay máscaras como esta, hay fotos, hay, hay caritas, hay llaneras, hay fotos, hay de todo. Aquí hay de todo, aquí es muy importante, que ustedes se llevan, hay más en el marco. Un, una mesa para todos los gustos, para todos los bolsillos. Claro, así es, desde 50 cositos, una foto, una torre, aquí la gente, algo siguiente. Por supuesto, pues nuevamente agradecerle el espacio para nuestras cámaras y micrófonos de Legado TV, y por último, un mensaje para toda esta dinastía Hamada. Bueno, quiero mandarle un saludo, un saludo, y en esta vida nada es imposible, el poder es querer, y por algo se empieza, y de verdad que, que nada es fácil, nada es fácil en esta vida, en esta vida, pero tampoco imposible. Van bien y les veis muy bien, de corazón se los digo, les veis muy bien, y que Dios los bendiga, y también que haya salud. Cuando hay salud, hay todo en la vida, entonces, les veis muy bien. Muchas gracias, enhorabuena.